Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un Así Juega, esta vez con Diego Baloyes, el colombiano, jugador de talleres, que posiblemente está nada al ser jugador de River, por la información que me llega, es lo que estoy acá mirando, la información que tengo, mirá, Baloyes está cerca de ser nuevo jugador del millonario, River cedería el restante que le queda de Federico Girotti, el 45%, mete la fe de Girotti en el medio, más dinero, más un jugador a préstamo para terminar de cerrar la llegada del colombiano, Me parece que ahí va Ferreira a préstamo, me parece que River hizo un poquito mal ese negocio, pero bueno, así se da la llegada de Diego Baloyes, el jugador colombiano, no sé a ustedes qué le parece esta llegada, si se da, por ahora es casi un hecho que vendría a jugar a River, veremos al recorrer que pasen los días, pero bueno, yo acá no tengo nada que ver, hago un video para ver cómo juega, vamos a ver cómo juega Diego Baloyes, los goles, cómo viene jugando, le hizo un gol a River, me acuerdo, seguramente lo ponga en el video, Pero antes de ver cómo juega, te venía a recomendar la mejor aplicación de fútbol, OneFootball, donde justamente vas a saber lo mejor de tu equipo favorito, tu liga favorita, todo lo que estoy pasando alrededor del fútbol mundial, justamente que ahora están los rumores, los fichajes, justamente en OneFootball, vas a poder saber todo, OneFootball te va a avisar, En minuto a minuto de cada partido, curiosidades, todo lo que dejes después de cada partido, justamente ahora que se vienen los octavos de la Copa Libertadores, las Copas Americanas, en OneFootball, vas a poder saber todo, de todo, muy completa la aplicación y muy recomendable gente, totalmente gratis, disponible para iOS y para Android, así que amigos, el link se lo voy a dejar en la primera línea de la descripción de este video, para que toquen el link y se descarguen totalmente gratis OneFootball a su celular, así que amigos, si sos un verdadero futbolero, tenés que tener OneFootball. Y ahora sí amigos, sin más nada que decir, vamos a ver cómo juega el posible refuerzo de River, Diego Baloyes. El jugador Fernández que no va a llegar, gala tampoco, el envío largo para Girotti, y viene Baloyes, sí, 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 dale, definí, dale, definí, mirá lo que hizo Baloyes, mirá lo que hizo Baloyes, ¿cómo viste lo que hizo Baloyes? ¡Gol! 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 ¡Talleres 2 de Baloyes! ¡Gol! ¡Brazo del Talleres, sí, sí, bailá, bailá, bailá toda la noche, maestro! ¡Qué gol que hizo Laparde! ¡Talleres 2! ¡Talleres 2 o M0! Toda la velocidad Va Girotti, busca el centro Va pasadito, ganaba Benavides Pasó el balón Gol de Baloces Gol Girotti, chocaron los centrales Ortiz y Ferrari, corrige Breitenbruch Y atención con esta Baloces Gol Se equivocó el fondo de Boy Cruz Breitenbruch se peleó con su propio compañero Angelo, empujan a Angelo La saca para Baloye Le va a pegar Baloye Gol Bien por Angelo Baloye se escapó Muy bueno para Enzo Díaz Se manda Enzo Va Díaz, mira el área, mete el centro Baloye, gol Gol Decíamos que los arqueros Todavía no la habían tocado De Talleres está en la mitad de la cancha Al parado El centro que vino para Rettegui Baloye, gol Gol Salta Baloye Viene Flashes Pero el que gana Es Baloyes A los Soñora Viene el centro Soñora arriba Busca para el Balote Balote, balote Gol 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 48 y medio El centro de Soñora La bajó Que la bajó Le pegó como venía El palo derecho De Andrada Ortiz rebotado en Guillerme Sube Romero Baloye, gol Gol Puntos fuertes de Balote Es como se eleva Y como le gana Al gigante Leo Ortiz Que ahora Toma posición Joel Soñora Para Balote Se engancha Diego Va Balote Gol Enzuley Jugando El uno contra uno El pie a pie Pochettino Que levanta Balote Como viene Agarra el lado Bolea Y está Tiempo más Pochettino Para tirar el centro Y Balote Se está solo Porque se había quedado En el área Vino el centro Que lindo centro Balote Gol Gol El fondo de San Lorenzo No sé por qué Está distraído Quizás esperando Que Pochettino Tome un poquito Más de carrera Pero como Pochettino Le dio Lo quiere liquidar Talleres Viene el centro Cabezazo Mete su gol Baloyes Decía Arturo La exclusión de Fontanini Casi, casi valía Como un gol Para Talleres Mete Pallero Gol Talleres Pierde Pero pierde Se mete El partido Hay un desvío Y después Queda Mete el centro Pifia Por allá Adiós GOOOOOOL GOOOOOOL PANAS PANAS ¡Suscríbete!